¿Qué tal ZFILMERS? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy les voy a hablar sobre una película que se llama Moana. Moana cuenta la historia de una princesa de una isla que tiene muchísimas ganas de viajar por el océano, pero sus padres le aconsejan que no lo haga porque puede ser muy peligroso. Ahora todo esto va a cambiar cuando por obra del destino Moana tenga que meterse, embarcarse en una aventura espectacular con la ayuda de un semidiós que se llama Maui y que se puede convertir en distintas cosas y tiene distintos poderes. Mucha gente me pidió que hable sobre esta película, pero lamentablemente estrenó muy muy tarde acá en Argentina. Yo que venía acostumbrado a ver a Van Premiers y a ver funciones de prensa, de golpe me vi en un cine infestado de chicos. Pensé que esto me iba a arruinar la función porque vieron cómo son algunos chicos que de golpe lo tenés, no Moana no hagas esto y detenés atrás al chico que ya la vio y le cuenta a su hermanito como no ahora va a pasar esto y ahora va a pasar lo otro y ya se te arruina la función pero por suerte los chicos se portaron súper bien había unas risas acá y allá cosa que me parece perfecto pero en general la verdad que se portaban súper bien así que muchísimas gracias a todos los padres que criaron también a sus hijos y que no molestaron durante la función. Pero en fin más allá de eso yo la verdad que no tenía mucha expectativa de Moana, no le estaba prestando mucha atención, es como que la tenía fuera del radar, no sabía si iba a ser buena o mala, no me interesaba mucho. Pero la realidad es que esta película me gustó mucho. Para empezar tenemos una animación y un trabajo estético que ya se va se va demasiado, o sea ya estamos hablando de las grandes ligas, viste. Disney viene trabajando ya proyectos de películas animadas en 3D, Frozen, Enredados, Bay, ¿cómo se llamaba? Baymax, Big Hero 6, o sea todas esas películas que estaban muy buenas pero me parece que con esta ya demostraron como que bueno ya están en un nivel superior, viste. Todo lo que es la animación de las flores, del océano, el agua en esta película está tan bien animada, todos los colores brillan, es como que vos ves esta película y te sentís completamente adentro del mundo, no hay manera de que te saquen. Los protagonistas de esta película si bien son bastante arquetípicos, o sea tenemos a la clásica princesa de Disney, tenemos también al acompañante, también tienen como esta mascota que en este caso es como un gallo medio con problemas, si bien podríamos decir que entran dentro de un estereotipo de película de Disney, en este caso son bastante distintos. Por ejemplo Moana no es la típica princesa de Disney porque va y se manda y va a pelear y tiene que correr la aventura sola y tiene todo esto de que va creciendo y también se va convirtiendo en una mujer y tiene que afrontar sus problemas y a veces no quiere pero después sí, o sea tiene como una carga emocional un poquito mejor trabajada que quizás en otras pelis donde es más como divertido que qué sé yo. El personaje de Maui me pareció excelente, me gustó mucho el tema de los tatuajes que tiene, que se mueven con él y que hablan, en ese sentido me hizo acordar bastante en cuanto a la animación, el estilo, los chistes, la comedia y todo, me hizo acordar bastante a las locuras del emperador, otra película de Disney que tampoco tuvo muchísimo éxito como quizás uno se imaginaría. La historia de Moana si bien en algunos momentos se vuelve bastante predecible y aquellos que vimos muchas películas de Disney o muchas películas infantiles ya medio que nos esperamos lo que puede pasar, tiene algunos momentos que no te esperas, algunas canciones muy muy buenas y algunos personajes que realmente son entrañables, el personaje de Maui como ya les dije, después hay un cangrejo, después está el villano que el villano también está muy bien armado, tiene una escena de acción al final muy colosal así gigante donde se muestran bien las dimensiones de todo, está como muy bien trabajado eso. Creo que una de las cosas que más me gustó de esta película es cómo trabajan en la relación entre el hombre y el océano, como a veces el océano una ola te puede matar, viste, al principio de la película Moana se manda en el barco y se la lleva puesta a una ola y casi que la destruye. Me parece que en esta película Disney retrata muy bien el océano y lo peligroso que puede ser y lo agresiva que puede ser el agua, las corrientes y todo eso. Lo hace de una manera donde uno se puede sentir identificado, todo el mundo que fue a la playa alguna vez vio que se le viene una ola gigante encima y siente como ese vértigo, esa especie de claustrofobia pero al revés del océano. Entonces está muy bien trabajado eso, la verdad me encantó. Moana quizás no fue uno de los mayores éxitos taquilleros de Disney, de hecho no en las primeras semanas no llegó ni a la mitad de lo que hizo Zootopia, por ejemplo, que salió en el mismo año. Pero yo creo que Moana va a ser recordada como esas películas que están buenas de Disney pero que no están lo suficientemente valoradas. Vieron tipo El planeta del tesoro, Atlantis, todas esas películas que son muy buenas pero que por alguna razón quizás no tuvieron el éxito económico o el éxito comercial que tuvieron otras películas de aquella misma época. En general me pareció una muy buena peli, me encantaría hacer curiosidades sobre esta película, hay mucho de lo que quiero saber y de lo que me quiero enterar y realmente se las recomiendo. Si no la vieron, está muy buena Moana. Dicho todo esto chicos, muchísimas gracias por ver y apoyar este tipo de vídeos, en serio les agradezco muchísimo. Si les gusta y quieren ver más, no se olviden de suscribirse ahí por ahí abajo, darle like al vídeo y compartirlo con algún amigo, eso me ayudaría muchísimo. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. ¿Será posible que justo el día que decido salir a grabar afuera están todos los colectivos del planeta pasando? ¿No me dejan grabar loco? ¿No me dejan grabar? 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 ¿No? ¿No me dejan grabar? 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 ¿No